Y digo que lo hacemos desde el rap, y los audios en el rap Yo en el lobo cojo el tomodoco y lo pongo a tendrar Raperos y general, pero como a no soporto otro toco en mi ciudad De mi ciudad no tengo el nombre pa' qué Si la mitad de los que están atentas contra los pocos Si aún lo hacemos viejos, falso el ego Reparto gratis lo que hago El boli me reclama como propio, yo me entrego así voy Sin maxi y hip, sin videos, sin caseros A esos bojones en los coros les pego fuego Solo bille, boco, caja, charly, música pura Y el que lo haga de otra forma se equivoca de cultura Hablo de rapes en coros moviendo el sueño Me la pela en diorcera y su moda pasajera Créelo yo, soy el más a rata, el más rife, el más a rime Pa' esos raperos vacíos y el fiel Por tu bien, deja el micro donde está No serán buenos raperos si no están creciendo en chandar Chavales no respetan más productores Tragando envases de internet, se sacan diez maquetas de la manga Si alguien enseña a esa peña a mezclar de una puta bella grabar La situación se va a grabar, el rapper de verdad Disfruta al ver al ver al que no ame la música Que la ame, ame, viejo Quieren escribir y no saben ni leer Como querían tener una firma en todas las paredes Contenedores, arque en todas partes Había un asfalto de escritores Quedó de montana y condenaron a las vidas muertes Por suerte el hip hop sobrevive a eso Aunque queden pocas sudaderas Que no sean de atrezo mientras que hermano Mantenga un puro estrazo en el muro y en el texto Yo seguiré en mi puesto Yo sigo en mi puesto Mientras haya cabrones rapeando como el Tiger En el conjunto de objetos Rapeando a tope Mientras haya DJ pinchando como yo Haciendo escraches de verdad Como mi colega, Wolf Rapeando contigo en las botellonas Y el segundo cacho dice así Aunque damos rapes rapeando Haciendo rap real Rapper hizo al personal Yo no innovo, cojo un tomo toco y lo pongo a temblar Raperos con ideal Dejan hasta atrás piquen que rayan y se alargan más que a rayar Sacos de pino, no singen Solo rima atrás Rima guapa hermano y me sale simple Yo no vendo humo ni serigrafío en CD Yo me pongo frente al niño de pie y parto esfíteres Es mí serés Con mucha publi que les den Pujen en mi boca como si fuese incumplir Plato como el rugby a toda una pasta Si no aman el brillo de rubín Y una rima que se salga Que salgan maquetas que valgan Si quieren que vayan ráper a comprarla Compara la mía con la que más pasa De la parte de la que vengas Y verás que la hoja en la que sigo es a la par La hoja con la que ciega la aparca Aparca tu cabreo Rapper de González Tu LP no funcionó Y salió de libre descarga Os puedo enseñar Coge el micro y el palaústres Otros se ponen autotunes En el estribillo y la caga Y yo Soy el remedio pa' esa plaga sin criterio El rapper más serio del hemisferio Mientras tenga hermanos que mantengan el surco El plato puro El puerto lo oscuro Seguiré en mi puerto Yo Seguiré en mi puerto Yo Seguiré en mi puerto Seguiré en mi puerto Seguiré en mi puerto Yo Gracias